¿Cuál es la relación que tiene un químico con la Universidad 2.0? Entonces dije, me voy a dedicar a la química teórica y computacional, a la química cuántica. Y con eso, bueno, pues nada, llegué a profesor, a catedrático, un grupo de 30 personas, investigadores, becarios, de todo. Pero además en los últimos años, como compromiso social y como compromiso de profesor universitario, me estoy dedicando también a la comunicación de la ciencia. Y como siempre he trabajado desde 20 años con ordenadores, pues nada, desde el primer día, pasando por la época romántica a la informática, pues nada, ahora tengo mis blogs, mis wikis, mi Twitter, mi todo. Relacionado con la química, con la ciencia y en general con la cultura. Por ejemplo, he impulsado la Catedral de Cultura Científica y Comunicación Digital de la Universidad de Girona, porque yo soy de Girona. Pero en los últimos tiempos, además, la rectora de mi universidad, pues ha confiado en mí, en la figura de comisionado para la Universidad 2.0. ¿Qué significa esto? Significa cambiar un poco la universidad, reconstruir lo que llamamos el web de la universidad, visto desde un punto 2.0, haciéndolo mucho más participativo. Y de hecho, intentando cambiar todo el sistema electrónico hacia el 2.0 y que el 1.0 cambie también hacia el 2.0. Es fundamental para nuestra universidad, es fundamental para la ciencia, fundamental para la educación superior y, de hecho, para el sistema educativo. ¿Y cuál es la reacción que te estás encontrando en tu entorno? Este es el problema, que no hay mucha reacción porque la cosa está muy quieta. Cuesta muchísimo cambiar las cosas.